¡Hola, madrilla! Bueno, pues hoy estamos aquí con Javi, con Fran, hacer una rutica, bueno, en concreto no podía ser de otra manera, porque hoy es el bautizo en carretera de Fran. ¡Olé! ¡Buenos días! ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Primeras sensaciones? ¡No, rápido! ¡Rápido! ¡Se va bien! ¿El asfalto sin pedrolos? ¡Sin pedrolos el asfalto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, a disfrutar de esta mañana y a ver qué tal será más. ¡Venga! Estamos trabajando y como es la primera vez que va en carretera, las diferencias con la mountain bike y demás. La mountain bike está muy guay. Pero, hostia, ir por carretera es que te hace sentir ciclista, macho. ¿Verdad, Javi? ¿Eh? Es una sensación, no sé, no sé. ¡Fran! ¡Hola! ¡Está bien esto de la carretera que he subido, que va rápido. ¡Está bien! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No quiero decir nada más con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga ahí! ¡El negro del club! ¡Venga ahí, dale! Me dice el llanero solitario, Frank, que nota diferencia con el tema de los frenos. ¿Eh? Pues es que es lo que hablamos, que las zapatas reducen y el disco frena. Esa es la diferencia. Un poquito más de tacto, yo por lo menos, que no estoy acostumbrado. Hay que tener más tacto de los frenos aquí porque no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, en tres días se salga un galgo a este, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡En tres días! ¡El llanero solitario! ¡Voy! ¡Voy! ¡Amuel! ¿Ya me has tomado el cafecito? ¿Estamos? ¿Y yo? ¿Bueno, qué? ¿Sensaciones? Muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Rápido, bien, una horita aquí, pues... Pues muy bien, pero... ¡Vada más chica, vaya! ¡Vada más chica! ¡Vada más chica de charreta! ¡Muy bien! ¡Está bien! Este, en dos días, se compra la bicicaretera. Ya os lo iremos contando. Ya os lo iremos contando. En el siguiente episodio. Sí, sí. ¡No hay fe, niños! ¡No hay fe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh, pájaro? ¡Ja, ja, ja! ¡Disfrutando, disfrutando mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buena mañana, buen tiempo, muy buena compañía y, escucha, hemos bautizado a Fran, ¿eh? Primera salida en pici de carretera. Bienvenido al lado oscuro, socio. Muchas gracias. Bueno, que a disfrutar, ¿eh? Vale, con los pedales. ¿Y que si no? Hermanas, ¡pam! ¡Chao!